Dime, ¿hay una posible muerte de la industria del mármol con la industria del mármol artificial? Que en España es tan exitosa en el mundo, porcelanoso... Destón, silestón. Son dos mundos distintos. O sea, una cosa son los porcelanatos, los silestones, los mármoles, estos prefabricados artificiales. Se dedican a son para otra cosa. O sea, estos materiales novedosos de última generación. La verdad que son estas superficies ultra compactas. Os invito a que vengáis a unería, que conozcáis la zona que veáis, que veáis Cosentino. Es increíble. Trabajan 4.800 personas fabricando ahora mismo este material. Pero como le digo, ya es otro material para otras aplicaciones. El mármol, pues sigue siendo... Realmente, el mármol es elegancia, es élite, es calidad. Lo otro no digo que no lo sea, ¿vale? Pero sí es verdad que es otra cosa. Gracias. Gracias.